Que se quede el infinito sin estrellas Que se quede sin ariento mi pobre alma Porque siento que te tengo muy adentro Que se quede el universo sin humano Ay si no te amo Que se seque las quebradas de los campos Si de ti no vivo enamorado Que se quede el universo sin humano Ay si no te amo Que se seque las quebradas de los campos Si de ti no vivo enamorado ¡Ey! ¡Ey! ¡Bue, bue, bue! ¡Echale! ¡Toma! 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 ¡Ay no me he ido! No me digas que tú también me quieres Me molesta que me miren las mujeres No me digas que tú también me quieres Me molesta que me miren las mujeres Son los celos que te tienen dominada Si tú eres la única perjudicada Somos celos que te tienen dominada Si tú eres la única perjudicada Que se quede el universo sin humano Ay si no te amo Que se seque las quebradas de los campos Si de ti no vivo enamorado Que se quede el universo sin humano Ay si no te amo Que se seque las quebradas de los campos Si de ti no vivo enamorado ¡Ey! 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 No me digas que tú también me quieres Me molesta que me miren las mujeres No me digas que tú también me quieres Me molesta que me miren las mujeres Son los celos que te quieren dominada Si tú eres la única perjudicada Son los celos que te quieren dominada Y tú eres la única perjudicada Que se quede el universo sin humano Ay si no te amo Se seque las quebradas de los campos Si de ti no vivo enamorado Se quede el universo sin humano Ay si no te amo Se seque las quebradas de los campos Si de ti no vivo enamorado Mami yo te quiero Mami yo te adoro Tú eres mi lucero Tú eres mi tesoro Mami yo te quiero Cuando pise tierra dominicana, donde nacen las canciones sentidas Es allá donde tengo mi familia, por allá por la loma de cabrera Es allá donde tengo mi familia, por allá por la loma de cabrera Si algún día me enamoro de verdad, la mujer que yo quiera de saber Que a mi gente tiene que respetar, y a mi pueblo lo debe de querer Que a mi gente tiene que respetar, y a mi pueblo lo debe de querer Esa tierra que ha sido el alma mía, yo con nada la puedo comparar Es mi tierra como una melodía, y al oírla me provoca cantar Como yo he sido un hombre agradecido, que me ha gustado dar un buen ejemplo Tierra mía, aquí tienes a tu hijo, que te quiere y te adora con respeto Tierra mía, aquí tienes a tu hijo, que te adora y te quiere con respeto Pego un grito de emoción, bien bonito a mi nación Y con todo el corazón, yo le canto a mi legión Pego un grito de emoción, bien bonito a mi nación Y con todo el corazón, yo le canto a mi legión Pego un grito de emoción, bien bonito a mi nación Y con todo el corazón, yo le canto a mi legión Pego un grito de emoción, bien bonito a mi nación Y con todo el corazón, yo le canto a mi legión Pego un grito de emoción, bien bonito a mi nación Y con todo el corazón, yo le canto a mi legión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que andas diciendo que me hace falta tu querer Sé que andas diciendo que me hace falta tu querer Si lo estás besando te equivocaste otra vez Si lo estás besando te equivocaste otra vez Si lo estás besando te equivocaste otra vez Tanto aguaje, tanto apuro, pero ya pa' que si esto no es tuyo Tanto aguaje, tanto apuro, pero ya pa' que si esto no es tuyo Y ahora ya pa' que, y ya pa' que, y ya pa' que, y ya pa' que, y ya pa' que... Sé que andas diciendo que me hace falta tu querer Sé que andas diciendo que me hace falta tu querer Si lo estás besando, y ya pa' que, 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 y ya pa' que... Y ahora ya tuve, y ya pa' que, 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 y ya pa' que Y ahora ya tú ves, ya yo te dejé, no te quiero ver Que te vaya bien, ya yo te dejé, conmigo fui te cruz Pues no te olvides, y que te vaya bien, conmigo yo no entro Oh pero Yuli, quita lo que eso, esa mujer mía Si estás viendo Uki, querías Uki, si estás viendo Romo, querías Romo Y ahora la boté, y que te vaya bien, ¡mátele! Quiero que penetres dentro de mi corazón Para contemplar la herida que me abrió tu amor Hace tanto, tanto tiempo que mis sentimientos No me hacían esta atrastada que hoy están haciendo Yo que tanto he pregodado que este corazón Era cual fortín cerrado a cualquier ilusión No me apena confesarte lo que estoy sintiendo Algo como un fuego nuevo con dulce dolor Ahora estoy confundido, entre luces perdido Si no van hacia ti los caminos no tienen sentido Me confieso rendido El amor me ha vencido Los distintos caminos del mundo me llevan contigo Yo que tanto he pregodado que este corazón Era cual fortín cerrado a cualquier ilusión No me apena confesarte lo que estoy sintiendo Algo como un fuego nuevo con dulce dolor Ahora estoy confundido, entre luces perdido Si no van hacia ti los caminos no tienen sentido Me confieso rendido, el amor me ha vencido Los distintos caminos del mundo me llevan contigo Música Música Ahora estoy confundido, entre luces perdido Si no van hacia ti los caminos no tienen sentido Me confieso rendido, entre luces perdido Me confieso rendido, el amor me ha vencido Los distintos caminos del mundo me llevan contigo Música 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 Ahora sé que te vas Música Ahora prefieres marchar Música 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 Yo quiero que comprendas que mi amor Música 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 Y ahora, sé que te vas, ahora prefieres marchar, dejando mi alma desolada, mi alma encadenada, a no verte más, yo quiero que comprendas, que mi amor nada más, pertenece a una sola persona, y hoy no sabe dónde va, y eres tú, solo tú, solo tú, nada más, y tú, solo tú, solo tú, nada más. Música Y tú, solo tú, solo tú, nada más. 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 Música ¡Milmo! ¡Milmo! Música Música Mirenme a mí, jamás pensé que llegaría un amor así, que desnudara mi sonrisa en un atardecer, y hasta el alba cantaré. Música Amarte a ti, es olvidar que un día por amor sufrí, es recordar el llanto que yo derramé, por ese amor que se fue, yo recordaré. Música Si caminé muy triste por algún lugar, son cosas del pasado que no duelen más, por eso quiero gritar. Música Me he enamorado, quiero que sepan que por fin me ha llegado, el sentimiento que desde siempre todos soñamos. Música Me he enamorado, quiero que sepan que por fin me ha llegado, el gran momento que desde siempre todos alelamos. Música Todo en mí cambió, desde el primer momento que te vi llegar, mi puerta entreabierta te invito a tocar, y en mi mesa almorzar. Ahora soy feliz, le doy la bienvenida al amor en mí, no temo al futuro ni a mi porvenir, la soledad me ha dejado al fin. Música Me he enamorado, quiero que sepan que por fin me ha llegado, el sentimiento que desde siempre todos soñamos. Música Me he enamorado, quiero que sepan que por fin me ha llegado, el gran momento que desde siempre todos alelamos. Música Música Enamorado, me he enamorado de ti, ilusionado estoy, mi cariño te doy. Música Enamorado, me he enamorado de ti, y como un loco yo a ti te quiero y si no te tengo me desespero. Enamorado, me he enamorado de ti, de sus ojitos, de su boquita, yo estoy enamorado. Enamorado, me he enamorado de ti, y la dicha de tenerte es un canto de amor. Música 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 En un rincón de mi país, está mi pueblo, debió crecer y junto a él, porje mis sueños, me dio su amor y bajo el sol alce mi vuelo. Música 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 Pero no me culpes, pueblo querido, aunque estés bien lejos, estoy contigo, con mi familia, con mis amigos, pueblo mío, pueblo mío. Música 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 En un rincón de mi país, está mi pueblo, de leche y miel, de gente fiel, y de veleros, Música 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 Voy tropezando en el salón Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirar Suárez Martín Música Música Cada momento Voy tropezando en el salón Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirar Acabo de llegar Acabo de llegar Acabo de llegar Acabo de llegar Y cada momento Y cada momento Y cada momento Voy tropezando en el salón Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar No podrás olvidar No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirar Estaré en tu piel Dominicano soy, de mis raíces yo no voy a olvidarme Soy de una loma y lo llevo en la sangre Montecristeño por la gracia de Dios, Dominicano soy De mis raíces yo no voy a olvidarme Soy de una raza tan humilde y tan grande Que de sus penas hacen rayos de sol Dominicano soy, de mis raíces yo no voy a olvidarme Soy de una loma y lo llevo en la sangre Montecristeño por la gracia de Dios, por el reje de mi estrella No me olvido de mi gente, quiero ser fiel a mi tierra Y cantar sencillamente, Dominicano soy De mis raíces yo no voy a olvidarme Soy de una raza tan humilde y tan grande Que de sus penas hacen rayos de sol Toda tu maría Oh 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 Música No quiero que se me olvide Mis primeras inquietudes No hay situación que me obligue A vivir entre las nubes Yo sé que mi voz me suena Acordeón, vida y temporada Y color de mi bandera Ni sentir dominicano Y no digo que mi raza Sea la mejor del pueblo Solo canto con amor Si algún día yo puedo Solo canto con amor Solo canto con amor Solo canto con amor Música 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 Tengo un amor que me quiere Con todo su corazón Y yo me muero pensando Pensando en su amor Tanto la quiero Que salgo a la calle Que suena muro Tanto la quiero Que ya la razón La perdí Música Yo tengo un amor Música Tengo un amor que me quiere Con todo su corazón Música Música Y yo me muero Música Música Y yo me muero Y yo me muero Pensando en su amor Música Tanto la quiero Que salgo a la calle Son ángulo Música Tanto la quiero Tanto la quiero Que ya la razón Me falló Música Yo tengo un amor Que llora por mí Y lloro por él Música La vida me dio La vida de mí Que lindo es querer Tengo un amor Que me quiere Con todo su corazón Música Y yo me muero Y yo me muero Pensando en su amor Música 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 ¡Gracias! 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 Compañera, que yo le tengo un cariño especial Pero no se preocupe, no la voy a enamorar Quiero conservar a su manera, sencillamente compañera Compañera, que yo le tengo un amor especial Pero no se preocupe, no la voy a aprovechar Quiero conservar a su manera, sencillamente compañera Compañera, usted es amable, deseable y desable Pero no se me asuste, no la voy a desnudar La quiero conservar a su manera, sencillamente compañera Compañera, usted se merece algo muy especial Especial como usted, por eso yo le doy Sencillamente esta canción Compañera, que yo le tengo un cariño especial Pero no se preocupe, no la voy a enamorar Quiero conservar a su manera, sencillamente compañera Compañera, que yo le tengo un amor especial Pero no se preocupe, no la voy a enamorar Pero no se preocupe, no la voy a enamorar Quiero conservar a su manera, sencillamente compañera Compañera, usted es amable, deseable y desable Pero no se preocupe, no la voy a enamorar Pero no se preocupe, no la voy a desnudar La quiero conservar a su manera, sencillamente compañera Compañera, usted se merece algo muy especial Especial como usted, por eso yo le doy Sencillamente esta canción Música Compañera, compañera Eres mi apoyo y mi vida entera Compañera, compañera Eres mi apoyo y mi vida entera Compañera, compañera Eres mi apoyo y mi vida entera Compañera, compañera Eres mi apoyo y mi vida entera Compañera, compañera Compañera, esto es para ti con mucho cariño ¡Suscríbete! 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 Piense que ya te perdí, amor de mi vida Mis sueños se desvanecen por siempre ya Y recuerdos como espinas se clavan en mi alma Qué triste saberme lejos de timididad Se fue para siempre tal vez Llorando nuestro amor Quizás sea su sueño también Volver a encontrarnos los dos Llorando nuestro amor Se fue para siempre tal vez Llorando nuestro amor Quizás sea su sueño también Volver a encontrarnos los dos Música Quise que tu mano fuera mi mano Quise que tus ojos fueran mis ojos Quise que tu boca fuera mi boca Quise que tu aliento fuera mi voz Pronto aprendí lo que era tristeza Pronto aprendí lo que era cariño Pronto aprendí lo que era mi vida Cuando en la playa me dijo adiós María Morena María Morena María Morena Lloraste a pesar de ser tan buena Y ya tú tienes felicidad Y ya tú tienes felicidad Y vas sintiendo la soledad En la playa te ven llorar Tu ternura Tu ternura fue con el amor María 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 Quise que tu mano fuera mi mano Quise que tus ojos fueran mis ojos Quise que tu boca fuera mi boca Quise que tu aliento fuera mi voz Pronto aprendí lo que era tristeza Pronto aprendí lo que era cariño Pronto aprendí lo que era mi vida Cuando en la playa me dijo adiós María Morena Tus lágrimas quedaron en la arena Y María Morena Lloraste a pesar de ser tan buena Y ya tú tienes felicidad Van sufriendo la soledad Y en la playa te ven llorar Tu ternura fue con el amor María 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 ¡Cuasta ha crecido! Son... María Morena Lloraste a pesar de ser tan buena María Morena Tus lágrimas quedaron en la arena Y ya no tienes felicidad Va subiendo en la soledad Y en la playa te ven pasar Tu ternura fue con el mar Con el muñeco A ver el sol Tu ternura fue con el mar María Morena María Morena Lloraste a pesar de ser tan buena Ya no tienes felicidad No se me quite el gusto De besarte ni se me borra el gusto De abrazarte ni se me aleja el gusto De quererte sin miedo, sin pánico, disgusto No se enfraquece el gusto De elevarme hasta el último gusto De tus ansias no se va por el gusto De dormirme escuchando en mis oídos tus palabras Gusto de gastarme en mis oídos tus palabras Gusto de gastarme en este gusto Que me levanta de mi espina y me realma Gusto que me lleva a la puerta de los sustos Gusto que son el gusto de dos almas No se me quita el gusto De besarte y se me borra el gusto De abrazarte mientras más te abrazo Mientras más te beso Más gusto tu edad a mi gusto No se me quita el gusto Gusto de besarte ni se me borra el gusto De agarrarte ni se me aleja el gusto De quererte sin miedo, sin pánico, disgusto No se enfraquece el gusto De elevarme hasta el último gusto De tus ansias no se va por el gusto De dormirme escuchando en mis oídos tus palabras Gusto de gastarme en mi espina y me realma Gusto que me lleva a la puerta de los sustos Susto que son el gusto de dos almas No se me quita el gusto De besarte ni se me borra el gusto De abrazarte mientras más te abrazo Mientras más te beso Más gusto tu edad a mi gusto Ese es mi gusto Ese es mi gusto De besarte ni se me borra el gusto De abrazarte ni se me quita el gusto De besarte ni se me borra el gusto De agarrarte no se me borra el gusto De tenerte sin miedo, sin pánico, disgusto No se me quita el gusto No se me quita el gusto De abrazarte ni se me quita el gusto De tenerte ni se me borra el gusto De besarte sin miedo, sin pánico, disgusto No se me quita el gusto De tenerte ni se me quita el gusto De tenerte ni se me borra el gusto De abrazarte no se va por el gusto De agarrarte sin miedo, sin pánico, disgusto No se me quita el gusto De comerte ni se me borra el gusto De besarte no se me quita el gusto De tenerte ni se me quita el gusto De abrazarte Llegué Te amo demasiado, nací para adorarte Te amo demasiado, nací para adorarte Tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte Tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre Si no vivo mil años, mi alma de quererte Si no vivo mil años, mi alma de quererte Quien pudiera vivir mil años para amarte Por ti quiero existir, permíteme cuidarte Si mil años viviera, mil años te quisiera Si mil años viviera, mil años te quisiera Hasta un millón de años Te amo demasiado, nací para adorarte Te amo demasiado, nací para quererte Tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte Tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte ¡Ey! ¡Gracias! 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 En donde estás corazón, que amargas mi hondo penar Ven a calmar la sed, esta pasión Vivo cautivo de ti, de tu profundo mirar En donde estás corazón, en donde estás En mis desvelos, por tu amor He presentido hoy tu ausencia Arráncame la inquietud, que me ha dejado tu amor En donde estás corazón, en donde estás En donde estás corazón, que amargas mi hondo penar Ven a calmar la sed, esta pasión Vivo cautivo de ti, de tu profundo mirar En donde estás corazón, en donde estás En mis desvelos, por tu amor He presentido hoy tu ausencia Arráncame la inquietud, que me ha dejado tu amor En donde estás corazón, en donde estás En donde estás corazón, en donde estás En que te espero mi amor con ansiedad En donde estás corazón, en donde estás En donde estás corazón, en donde estás En que te espero mi amor con ansiedad En donde estás corazón, en donde estás En que te espero mi amor con ansiedad En donde estás corazón, en donde estás En que te espero mi amor con ansiedad ¿En dónde estás corazón? ¿En dónde estás? Ven que te espero mi amor con ansiedad ¿En dónde estás corazón? ¿En dónde estás? Ven que te espero mi amor con ansiedad ¿En dónde estás corazón? ¿En dónde estás? Ven que te espero mi amor con ansiedad ¿En dónde estás corazón? ¿En dónde estás? Ven que te espero mi amor con ansiedad Para yo vivir conforme, me voy a casar con Juanita Para yo vivir conforme, me voy a casar con Juanita Para que en cada momento, me besen su jamaquita Para que en cada momento, me besen su jamaquita Me seme Juanita En tu jamaquita Déjame dar un tico Juana En tu jamaquita Juana, tú sí te ves bonita En tu jamaquita Dame un beso en la boquita En tu jamaquita Cuando me ve que estoy triste, me da un beso en la boquita Cuando me ve que estoy triste, me da un beso en la boquita Y dice ella quiere el nene, besarse en su jamaquita Y dice ella quiere el nene, besarse en su jamaquita Me seme Juanita En tu jamaquita Déjame dar un tico Juana En tu jamaquita Mañana vuelvo a beserme En tu jamaquita Juana, Juana, Juanita En tu jamaquita A mí me gusta mecerme a cada momento y hora A mí me gusta mecerme a cada momento y hora La jamaca de Juanita parece una mecedora La jamaca de Juanita parece una mecedora Me seme Juanita En tu jamaquita Mañana vuelvo a mecerme En tu jamaquita Juana tú si te ves bonita En tu jamaquita Dame un beso en la cocota En tu jamaquita Cuando Juanita me besé Sueño que estoy en la luna Cuando Juanita me mecé Sueño que estoy en la luna Y es que Juanita me mecé Ay Dios, como ninguna Y es que Juanita me mecé Ay Dios, como ninguna Me seme Juanita En tu jamaquita Déjame dar un gustico Juana En tu jamaquita Mañana vuelvo a mecerme Mañana vuelvo a mecerme En tu jamaquita Ay, 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 ay En tu jamaquita Ay, 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 ay En tu jamaquita A mí me gusta mecerme a cada momento y hora La jamaca de Juanita parece una mecedora La jamaca de Juanita parece una mecedora Se me Juanita En tu jamaquita Mañana vuelvo a mecerme En tu jamaquita En tu jamaquita En tu jamaquita Me seme Juanita En tu jamaquita Mañana vuelvo a mecerme En tu jamaquita Me seme, seme, se Juanita En tu jamaquita En tu jamaquita Suena Villalobar Me seme, 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 seme Juanita En tu jamaquita Mañana vuelvo a mecerme En tu jamaquita Juana, 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 Juanaita En tu jamaquita Ah, ah, ah En tu jamaquita Ah, 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 ay Eh Te voy a dar un chance Pero recuerda Recuerda que esas jamasquita 只是 fíjate Vive ¡Gracias!